¡Buenos días! Miren lo que estoy haciendo, ¿sabes? Estoy, vamos a ponerle luz Estoy limpiando mi gaveta de glosses, que dije que ya la había limpiado, pero miren, saqué un montón de glosses también Y ahorita los estoy volviendo a poner aquí Me quedé con varios interesantes Miren este que he dicho Estoy aquí batallando para ponerlo Ay, miren este Este yo lo amo A mí no me gustaban antes los glosses y ahora me encantan Esto es una belleza, esto es de Butter London Miren Súper lindo Súper lindo Súper lindo Ayer cayó una mega tormenta. ¡Ah! No tengo pilas. Estoy paseando el perro y vamos a alimentar un gato. Ok, resulta que la cámara se quedó sin pila y en ese momento desayuné, le di comer a los animales, paseé al perro, me bañé. Que casi nunca me vi como que arreglada en los vlogs, pero hoy dije así como que voy a ponerme una pintica de estar en casa para ir al laboratorio y eso. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Voy a ir al laboratorio, voy a hacer algunas cositas, me voy a dar refill de varias cosas que necesito. Y regreso acá, vamos a tomar unas fotos de las mascarillas que pasaron la prueba, que sí van. Y también vamos a estar, este, haciendo un live hoy. Y bueno, vamos a ver cómo va todo lo demás. Ok, estoy en el laboratorio. Miren, tengo una mascarilla nueva. Pero no me he charlado hoy. Déjenme cerrarme acá. Tengo calor, así que escuchen. Si escuchan ruido, es el aire acondicionado que está prendido. Pensualmente lo apago para grabar, pero de verdad que está un poco fuerte el calor hoy, entonces voy a hacer la mascarilla lavanda que las vendí todas, entonces necesito más. Y para eso voy a necesitar caolín clay. Y voy a necesitar agua. Creo que va a agarrar mi agua de aquí. Este es aceite. Esto es todo lo que me queda de agua, tengo que refugiarlo. Aguadí este helado. Ok, aquí es donde se va a poner interesante porque voy a tener que apagar todas las luces. Ok, listo. Porque necesito enchufar. Miren, voy a prender la de el teléfono. Y tengo la del generador también. Pero aquí necesito la batidora. Y solo traje un generador hoy. Entonces, así vamos a estar oscuras por ahorita. Por eso mientras me muevo y ya. Así que no es tanto. Pero creo que todavía me pueden ver ahí. A ver. Y aquí está. Una mascarilla de lavanda y miel para pieles sensibles. Todo natural. Este miel de manuka. Que es súper, súper buena para la piel. Este aceite de lavanda. De buena calidad. Yo uso doTERRA. Quiero que sean terapéuticos. Como esta mascarilla que está diseñada para ayudar las pieles. Y huele súper rico. Y el color quedó bello. Miren eso. Todo con cosas naturales. Hasta el preservativo. El preservante que yo uso es totalmente natural. No tiene nada químico. Entonces, vamos a rellenar lo que es la... Lo que son las bolsitas para envasar el contenedor. Lo que son las bolsitas para la pieles sensibles. Lo que son las bolsitas para la pieles sensibles. ¡Suscríbete! 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 Voy a tener que cambiar esto Está hermosa Salió como mucho Vamos a ver si le podemos transportar como Vamos a hacer samples Voy a llenar como 5 samples Así es que van llenas Para que sean bonitas Si no es mucho producto No lo van a usar en el tiempo que tienen que usarlo Y tampoco las cosas para que se les dañe En las mascarillas van a ir a usarse como una vez por semana una cosa así Vamos a abrirlo Siempre me paso el pie Y no tengo los potecitos preparados y esterilizados para A través Y para esterilizarlos voy a agarrar esto de aquí Un poquito de esto Ahora se va a volver a prender el aire porque me estoy muriendo calor Y claro, con este disfraz que tengo Alcohol puro Alcohol puro Alcohol puro Porque estoy llena de warehouse Y tú no sabes cómo manejaron estos contenedores En el warehouse Este parecen limpios Pero... y si no? Alcohol puro mata todo Le hago un spray aquí Para que se vaya como amacerando ahí Y... Ahora sí Comenzamos a rellenar Puedo rellenar hasta más Voy a rayar más Porque esto siempre es bueno tener muestras Ok, ahora... Ups! Ahora estoy haciendo base de rubor Y estoy incorporando El She Water Que se me paso la mano Un poquitico Son 48 Entonces tengo que sacar De poquito a poquito Y te la voy a dejar así Perfecto Todo lo que queda aquí Esto es súper cremoso Increíble como esta mantequilla Es demasiado buena Una de las mejores mantequillas Allá afuera Naturales Que te dan esa cremosidad Sin necesidad de siliconas Me gusta mucho Y dura Que es muy importante Porque si vas a hacer maquillaje No puedes durar tres días Entonces... Después... Eh... Le voy a agregar un poquito de... Le voy a agregar un poquito más de... B-Watts De doce Perfecto Y ahora necesitamos... Aceite... Aceite... De almendra El que me gusta a mi para el rostro Perfecto Y de coco Y de coco Son 6 gramos Perfecto Y después... Magnesio Ok... Ok... Entonces aquí mezclamos hasta que el polvo... Se vuelve a líquido con la... Con la... Con los aceites Y rompe un poquito la mantequilla Obviamente la cera pues... No hay forma de... De romperla Porque es dura Pero me gusta romper un poquito la mantequilla Y luego tiene como un aspecto de... Este... Arroz con leche Y esta parte no se las puedo mostrar Porque tengo que estar muy pendiente de no quemar el magnesio Miren... Queda así... Transparente Y de doler... Rico... No rico... Acaso... Pero no doler... Como casi nada Y este... Es mi baje de rubor Normalmente tiene ingredientes secretos Pero esta es la base Esto después se va solidificando Hay que esperar que se enfríe para pasarla al poco Ya va... Déjame... Ponerme un poquito más... Ahí está... Oh no... Tampoco... Ok... Así... Olis... Vamos a... Estoy preparando... El... Para hacer el live... Preparando aquí la cámara... Voy a poner esto aquí... Voy a subir un poco esto... Ahí... Prender las luces... Haciendo un calor... Que... Les cuento... Te... Si... Lá... Te... 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 morphine... Y... Y... ? ? Tre... Ni... Me... Gracias. Ok, este fue el resultado de live con enseñanza de rapor. Ok, ya terminé de sacarme la foto. Lo que pasa es que no les puedo mostrar el durante porque estoy compartiendo memoria porque no sé dónde está mi otra memoria entonces. Se podrán imaginar. Solo puedo mostrarle una cosa a la vez. Pero, en fin, aquí estoy lavando un poquito las brochas, sobre todo las que están manchas de rosado porque si no, se van a quedar así por el resto de su vida. Vamos a quitarle un poquito el pigmento. Me voy a quitar las pestañas y después me voy a arrumar el maquillaje. El pelo sí me lo dejo así. Pero, éxito total en live de hoy estuvo buenísimo. Tengo un poquito de alma. No sé si tengo corona. Si eso sea como que, pues como es un síntoma del corona. No sé, pero éxito este producto nuevo. El highlighter glue. Lo único que no me dio tiempo fue de tomar las fotos. Pero bueno, no se puede hacer más ni nada. Esta, estas son las paletas. Esta es la cajita. Ya lo único que falta de la cajita es básicamente tomar las fotos finales. Las bolsitas. Y bueno. En fin. Aquí vamos. Una, dos, tres. Uy, se llevó parte del delineado. Ok. Ahí está. Me gusta muchísimo. Va a ser hora de darle material. Me gustan. Me voy a quitar la escarcha. ¿Qué tal les parecen mis pecas falsas? Las hice con el producto de Sea Cosmetics. Freckles. Love it. Me voy a quitar estos cercillos que son de Sea B-Jodge. B-Jodge. Están bonitos, ¿verdad? Me encanta este estilo de sorcillos. No, me pierdas la tapita. Estos de todas maneras yo los limpio cada vez que los uso. Pero están súper delicados. Me encanta. Díganme, estos son una belleza también. Y estos que me dieron puestos hoy también son de Sea B-Jodge. Pero bueno. Ustedes saben cómo termina este cuarto cuando uno hace maquillaje. Termina, esto no es lo que era. Así, una cosa como... Ah, por cierto, hoy tengo extensiones. Tengo dos megacortinitas nada más. Ay. Dios. Pero no se rizaron tan bien. ¿Qué? ¿Qué? Ahora remover mi maquillaje. Siempre quise hacer eso. Estamos haciendo un trantín para hacer un talpoide. Y esto es lo que yo uso para maquillarme. Es aceite de coco. Pero yo lo derrito y lo pongo aquí. Y después de que me quito, me gusta primero quitarme el labial. Y después ponerme más. Porque si no siento que quedo todo rusa. ¿Tienes hambre, amor? ¿Cómo? ¿Tienes hambre? No. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. ¡Gracias! Ciudad de prueba ¡Vamos a la izquierda! ¡Gracias! Ok Un poquito de De manchón Pero no siento que haya sido mi Mi sombra porque no me han echado antes Sino las dos sombras a otras pues Pero eso se quito Cara limpia Mañana vamos a continuar el vlog En la mañana, mañana me toca trabajar Pero vamos a continuarlo Para seguir lo que tenía que hacer Que se pospuso ese mañana Nos vemos mañana Buenos días Ya es el otro día Yo tengo una cara dormida porque Estoy dormida Pero tengo que tomar fotos Porque a mí me toca trabajar en la veterinaria A las diez y media tengo que estar allá Entonces Vamos a continuar La faena del día De ayer Que era tomar las fotos de las mascarillas Pero se montó con el live Entonces no pudimos hacerlo Pero bueno Es un otro día Y así es la vida del entrepreneur A veces no puedes hacer todo porque Tienes que vivir como una persona normal Tienes que descansar los días libres También, aunque sea un poquito Y bueno Así es la vida El cabello me quedó así de ayer Me gustó Así que me lo voy a dejar así No me lo voy a secar Pero que sí me amanecieron Los labios súper resecos Así que me tengo que poner mi gloss Ven que está reseco Como que aquí Aquí y aquí No me tengo que poner los glosses Ok Ya terminé de sacar las fotos Y se las envié al diseñador También las edité un poquito Y ahora nos vamos a comunicar con él Él es el mejor diseñador web Pues siempre está súper pendiente Así que por si acaso necesitan uno Escríbanme Y yo les paso el contacto a él Porque es el mejor Buenos días Miguel Ya te hice llegar Este los correos Te los mandé separados Para que sea un poquito más fácil Identificarlos Y son En total Cinco mascarillas Si no me equivoco Y tres Highlighter glue Vamos a eliminar Lo que es Los highlighters Porque ya no los voy a vender así Si no va a ser un highlighter glue Que considero que es Una idea más novedosa Y de verdad funciona Muy 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 bien Así que Ahí está Se sigue quedando La subcategoría Highlighter Pero ya no se van a llamar Highlighter Sino highlighter glue Y ahí te puse los nombres En cada email Ay Dios mío Esas cosas hermosas Esas cosas hermosas Mi niño hermoso Están jugando Good boy Oh my god Good boy Hi baby Vamos a alimentar El gatito Que vive por aquí Pero aparentemente Nosga tiene dueño Por eso creemos Vince Vincey Yo tomaba Esa autobús Hey míralo Ahí está Hi Vince Hi Hi Bien Y después le cae bien Y súper simpático Nene Me preguntaron La receta De el jugo verde Y el jugo verde Es Bueno Básicamente Un celery Entero Y la Cuarta parte De una piña Pero como yo la hago En Muchas tandas Este Yo uso Tres Ramijos De celery Lo que es como Tres bolsitas Y Una piña entera Ahora sí Voy a despedir Este vlog Ya se acabó Ser finí Pensé que pesé un gato Y Ya voy a trabajar En la veterinaria Gracias Por haberme acompañado En este vlog De verdad Que los agradezco Muchísimo Por estar aquí Conmigo Es una bendición De verdad Que todos ustedes Estén aquí Les dejé la receta Del jugo verde Les compartí Lo que ya hice El memorial day Entonces como tuve Un día libre Mañana Ay Ayer Se me fue el aire Lasma Dios mío Como este Ya compartí Mi día El memorial day Entonces ya es hora De despedirme Espero que les haya gustado Espero que les haya divertido Las espero por todas Mis redes sociales Si me extrañan Durante la semana Allí voy a estar Así que Bye Chicos